adiós amigo ya me tengo que ir a méxico no pero colombia es un país bonito ya sé pero me tengo que ir adiós amigos ocho años después y maestra cuando una hace ocho años cuando estaba en colombia conocía a mi amigo conocí a unos amigos pero aquí ya tengo amigos pero en colombia tenía uno que se llamaba alexander y otro george y otro ruben y el otro eleno a en las vacaciones hijo te tenemos una sorpresa que vamos a ver a tus viejos amigos 24 horas después o sea al día siguiente amigo que te extrañé los extraña amigos mira aquí traigo un teléfono luego de las vacaciones y así era mi día así era mi día por fui a colombia y hablé mucho con mis amigos y era súper divertido